Sí, unos días soñados, la verdad que amagó feo entre semana, estaba frío, pero el sábado, el domingo, la verdad que se disfrutó el fin de semana, en la parte de, el día fue bárbaro, y con un excelente parque de automotor, que con todas esas categorías, había muchos, muchos autos, y la verdad que sí, un buen, lindo fin de semana. Calo, ¿cómo estuvo la clase de ustedes? Contar un poquito tu desarrollo de fin de semana, ¿cómo empezás clasificando? Nosotros, te digo, tiramos el auto a pista después de que a la otra no habíamos ido, hace dos meses que uno no se subía el auto, y lo notamos bien, habíamos hecho unos cambios bastante importantes, con bastante buenos resultados, digamos, lo que nos esperábamos, y bien, tuvimos solamente dos tandas, así que en dos tandas tenés que, por ahí, evaluar a ver qué hacer, hicimos unos cambiositos, nos fueron mal, así que volvimos para atrás y nos quedamos ahí, pero creo que vamos logrando buenos resultados, digamos, con la parte de chasis. Bien, así que, ¿cómo es que clasificaste, Calo, en qué posición? Yo, en las tandas libres, he andado séptimo, y después en clasificación quedé como 13, 14. Ah, mirá vos. Bueno, ¿y en la serie cómo te fue? En la serie no anduve tan bien, porque me quedé sin freno, viste, que vamos ahí tratando de sacarlo adelante, y bueno, largué 14 en la final. Tal cual. Calo, sí, por ahí lo que pasa, Calo, que cada piloto tiene su realidad, vos en tu caso tenés todo tu laburo personal, y en la medida que pueden, digamos, lo tomás bien como un cable a tierra al auto, no es que le das una prioridad extremada ni nada de eso. Mirá, no sabíamos si íbamos a poder ir, porque con todo, digamos, que nos cambiamos de negocio y no había tiempo de ponerse a la vuelta el auto, decidí llevarlo para allá, para Colón, y ir haciéndole picoteando, y una horita por día, y lo dejamos más o menos en condiciones. O sea, ese es un tema que creo de seguir corriendo y que es solucionar, porque de esa manera no se puede. Claro. Pero bueno, por suerte, como te dije, los cambios fueron buenos, no se nos cayó nada, y ahí logramos redondear un lindo fin de semana. Está igual. Calo, ¿en qué lugar te quedás sin freno? ¿Por qué es todo un tema ese? No, yo me quedo, seguramente había aire en el circuito que no se lo pudimos sacar de un principio, y entonces te quedás con poco pedal. Y en esta categoría, digamos, se dobla muchas veces frenando con el izquierdo, se lo usa el freno para doblar, ¿viste? Son cosas de la competición, que vos vas a una curva, no se suelta nunca el acelerador, pero sí pisas el freno. Y si lo tenés muy abajo, es muy difícil. Y vos lo vas a tocar y resulta que se te va a fondo, cuando te descuidaste, te bandeaste. Claro. Entonces, bueno, será que tenés que ir más despacio y buscarle la vuelta para no ser macana. Después a la final, que se van calentando, como que se pone más fácil para sacarlo al aire y, bueno, logramos solucionar para la final, digamos. Pero es como que ya es un poco tarde, pero... Claro, claro. Después hay que remarla. Pero, bueno, afinando esas cositas, yo creo que vamos a... De hecho, vamos logrando un mejor resultado con el paso del... Y adaptándome yo a este auto, que cada vez lo voy encontrando un poquito más, un auto totalmente distinto al FIA. Creo que es la cuarta que hago con este auto. Pero sí, vamos bien. Está muy bien. Calo, y bueno, terminás segundo la Copa Señor. ¿La Copa Señor es para pilotos a partir de qué edad? ¡Eh! Bueno, vamos a ponerlo así, para los mayores. No, es para mayores 45. Para mayores, bueno, tampoco está. No, no, yo tengo 50, así que... Claro, está bien. No, está bueno, la hicieron cuatro fechas ahora. Yo en la primera no había ido a Concordia, así que... Y en esta creo que el Tavi fue el que ganó. Y segundo yo, tercero en Uruguayo. Así que bueno, por lo menos vamos a ir sumando en esa categoría. Y en la otra llegamos séptimo. Ajá, sí, está bueno. Sexto, séptimo, sí. Está bueno. No, íbamos para adelante y iba bien. La verdad que en un momento... Este... Yo agarré cruzar y cruzar. Iba muy bien en la parte del Curbón. Iba fuerte el auto. Confiable. Tanto así que llegué... Franquito Moren llegó tercero. Yo llegué a estar adelante de él. Nomás que este... En una por ahí me se ve demasiado y me fui... Al pasto, dijo. Y por ahí quedaba un poquito más atrás. Pero la verdad que... No me esperaba el rendimiento del auto. La parte chasis de motor, sé que estoy... Estamos limitados con el Volkswagen. No hay... No tenemos cómo correrlo, digamos. Imposible, imposible. O sea, te aceleran y los ves que se te van. Pero bueno, yo creo que le dieron demasiado este año y no sé de qué manera le van a tener que parar un poquito porque si no el FIA no lo alcanza al Volkswagen. Claro, claro. Carlos, bueno, la próxima es ahora en octubre, el fin de semana del 8 y 9 por ahí. No miré bien la fecha, sí, pero sí, entiendo que es esa. ¿Va a correr? Sí, 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 sí. De poder este... Que no pase nada de por medio, vamos a estar allá porque quedan dos fechas nomás ahora. Así que... Claro. Este... Si dejás o sea no va, es como que cada vez... Hay que... Quiero tratar de llegar con el auto sabiendo dónde estamos parados este año, para el año que viene. Por ahí andar un poquito más entreverado. De hecho, me parece bastante lindo estar entre los 10. Tal cual, pero ¿qué te parece? Gracias, Calo. Bueno, gracias a ustedes y un saludo grande a todos, a toda la gente que acompaña, que este fin de semana hubo muy buena cantidad de público y esperemos que así se sigan prendiendo porque la categoría está muy linda. Está muy linda. No, y los espectáculos que dieron, Calo, es la mejor promoción que puede tener la categoría. Hay que mirar mucho automovilismo, Calo, esto lo digo muy en serio, para encontrar el nivel de espectáculo que hay acá, eso de cinco autos peleando por la punta de la carrera. Pero mirá que hay que mirar carreras para encontrar así, ¿eh? Sí, tal cual, tal cual. Linda y limpio porque, sinceramente, es una categoría que vos mirás los otros y es una barredera de autos, es error. Y esto se corre dentro de todo, hacen buen espectáculo y no hay tantos choques, no es chapa y se hace espectáculo lindo igual.